Adele vivió un momento verdaderamente emotivo durante su residencia en Las Vegas el sábado por la noche. Todo ocurrió cuando Adele interpretaba When We Were Young en el colmado Colosseum del Cesar's Palace. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con un rostro familiar entre el público, nada menos que Celine Dion. Sin poder contener la emoción, Adele se acercó a la legendaria cantante y ambas se cundieron en un abrazo y en ese instante mágico, Celine acarició el rostro de Adele. Las lágrimas comenzaron a brotar y de inmediato quedó al descubierto la conexión profunda entre las dos grandes artistas. Las imágenes quedaron captadas en un video que muestra el conmovedor momento en el que ambas artistas se encuentran de forma inesperada. Enseguida, Adele regresa al escenario y continúa interpretando la canción. Celine Dion ha estado lidiando durante varios años con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que afecta su movilidad y ha obligado al artista a retirarse de los escenarios. Sin embargo, su espíritu indomable brilló recientemente cuando hizo regreso triunfal durante los Juegos Olímpicos de París. Este regreso hizo un hito en su carrera, pero también conmovió e inspiró a muchos de sus fans y seguidores, demostrando que a pesar de las adversidades, su pasión por la música y arte sigue viva. ¡Suscríbete al canal!